Con la finalidad de preservar a los animales en peligro de extinción y difundir el arte y la cultura, un domingo de cada mes se abrirán las puertas del Zoológico de las Ánimas. Que busca dar promoción y difusión del cuidado del medio ambiente. Con esta intención es que junto con la Asociación de Colonos de las Ánimas, nos dimos a la tarea de buscar la manera de rehabilitar el espacio de lo que era el antiguo Zoológico de las Ánimas, que es donde estamos, como un espacio público. La intención, me gustaría aclarar, no es reabrir el Zoológico como tal, eso es importante porque luego la gente piensa que va a volver a haber animales encerrados, en persimales condiciones, no, no es intención, es que este lugar sea un espacio público, la Asociación de Colonos tiene la idea de en estas casitas que están de este lado, donde ahorita tenemos a las serpientes, que eran de los venados, se haga una especie de biblioteca comunitaria o círculos de lectura. Con este fin es que estamos organizando un domingo de cada mes, una pequeña feria que es en... Tortugas, mono araña, monos aulladores, halcones, herpetario, artesanías de la región, exposición fotográfica, juegos, áreas de lectura y hasta proyección de películas, habrá en este mini zoológico impulsado por el colectivo Natura. Este tipo de actividades y convivencias son, digo, más familiares, toda la familia va a ir a ver los animales, toda la familia va y tiene la oportunidad de ver arte hecho en la región, estar en contacto con la lectura también, los juegos, es como ir a un bosquecito para entrar a la ciudad. Los artesanos que exhiben su trabajo aseguran, también es una buena oportunidad para mostrar sus productos. Es muy importante y más importante que las promuevan, es la oportunidad de promover su trabajo y también estamos dispuestas a seguir mes con mes, que nos inviten para seguir promoviendo este trabajo. El colectivo ambiental Natura invita a la sociedad jalapeña a visitar este nuevo espacio, donde además de convivir con la naturaleza, promueve un domingo diferente con la familia. Pues sí, invitadísimos, ojalá tengan la oportunidad de venir, estamos de las 10 de la mañana, vamos a cerrar a las 5 de la tarde, yo creo que a partir de la próxima semana vamos a dejar puesto una manta aquí afuera del zoológico, donde van a venir las fechas de todo el año, para que la gente sepa de todas maneras, siempre previo a cada exhibición, se van a hacer pequeñitas campañas publicitarias, se van a convocar a los medios, para que la gente esté al tanto y estarles recordando que pueden venir, que este es su espacio. ¡Gracias!